¿Cómo captar 50 nuevos clientes para tu negocio? En este video te revelo una estrategia simple, pero extremadamente, brutalmente eficaz si quieres atraer 50 top clientes, 50, digamos, de los mejores, de esos que compran bien, pagan rápido y no te hacen perder dinero. La primera cosa, si quieres atraer 50 nuevos clientes, es el de enfocar todos tus esfuerzos en los que realmente cuentan. ¿Qué significa? Que muchos emprendedores, cuando quieren atraer clientes, invierten muchísimo dinero en publicidad, en diferentes medios, con diferentes campañas, haciendo mil cosas, hacen muchísimos esfuerzos tratando de llegar a mucha gente y no se preguntan realmente, ¿quiénes son esos 50 clientes que me gustaría que hicieran parte de mi cartera? Por este motivo es fundamental, y aquí entramos en la segunda, el segundo paso, es de hacer una lista de cuáles son esas 50 empresas, esos 50 emprendedores, esos 50 clientes que te gustaría que hicieran parte de tu cartera. Porque una vez que haces una lista y puedes encontrar esos, sobre todo si estás en el B2B, si por ejemplo vendes productos para peluquerías, estoy hipotizando, o haces cualquier servicio para cualquier otra empresa, hacer una lista de cuáles son los 50 mejores clientes. Es muy simple, vas a Google, pones el rubro, el sector, la ciudad y te sale fundamentalmente la lista de cuáles son esos clientes. Una vez que haces tu lista, ya sabes dónde están. ¿Qué cosa te queda? Tercer paso, preparas material de marketing y los envías a esas 50 empresas, 50 negocios, 50 emprendedores, 50 clientes. Si por ejemplo vendo productos para peluquerías, puedo mandar de repente a un vendedor, puedo ir personalmente o le puedo enviar con un envío tradicional, productos para que ese cliente pueda probar lo que yo vendo. Le regalo literal un pack donde dentro contengan los diferentes tipos de productos que tienes, una carta de venta donde te presentas quién eres, dónde te encuentras, tu sitio web, tus redes sociales y una lista de los productos que le estás regalando para que los puedan probar. Y una frase donde les digas fundamentalmente que los llamarás de aquí a 5 días, 10 días, un mes, dependiendo de qué cosa vendas, para recibir un feedback, una opinión de los productos que le has mandado gratuitamente. Eso significa preparar material de marketing y mandárselos a estos clientes, empresas con las cuales quieres trabajar. Si tú haces esta operación, que no es publicidad, es un marketing súper agresivo, un marketing guerrillero. Acuérdate que la cosa más complicada hoy para quien está sobre todo en el B2B o para cualquier emprendedor, es el de que el cliente pruebe tu producto, de que el cliente verifique fundamentalmente que lo que vendes es mejor de lo que ya está comprando. Por ende, mandarle un pack con productos para que pueda probar tu eficacia de tu producto, de tu servicio, es un paso enorme que te permitirá de poder conectar con esos clientes. Sucesivamente, ¿qué haces? Cuando te pones en contacto con estas personas y los llamas o los visitas para recibir un feedback, una opinión de cómo se encontraron, qué cosa piensan del producto o del servicio, les propones también, les presentas una oferta light, una oferta a la cual no se pueda, que no pueda rechazar. Una oferta súper conveniente, una oferta que realmente lleve a ese cliente a tener un gran ahorro económico. Acuérdate que la palanca emocional de la economía es fuertísima, porque tu objetivo en ese momento es entrar en el mundo de ese cliente para que ese cliente entre también dentro de tu ecosistema y pueda verificar que eres realmente uno puntual, que eres uno que le da una atención inmediata, que eres uno que le da una garantía total, que eres uno que, repite, tiene productos más especializados para que puedas generar relación con estos clientes y puedan acercarse a tu mundo. Acuérdate que el cliente con el cual quieres hacer negocios es un cliente que ya está comprando tu producto o algo muy similar en otra parte. Por ende, tu lucha más grande es el de convencer a ese cliente a que pruebe lo tuyo. Y una vez que pruebe lo tuyo, podrá verificar todo esto y poder quedarse contigo. Es una estrategia, se llama estrategia de los top 50, una estrategia simple, pero brutalmente eficaz. Por ejemplo, hace algún tiempo me contactó una empresa peruana que vende cafés, vende café a nivel internacional y tenía este problema. Aplicamos esa estrategia. Me dice, yo tengo clientes en Bélgica, en Alemania, en Italia y me gustaría ampliar esta clientela. Hemos hecho la misma cosa. Selecciona cuáles son esas empresas con las cuales te gustaría trabajar. Sí, pero Arturo es muy complicado, es muy difícil. ¿Cuánto te cuesta a ti crear un pack con las diferentes calidades de café y preparar un poco de material? En este caso preparamos una pendrive con diferentes videos donde mostramos una explicación de todo lo que tiene y un número telefónico, una carta de presentación. de venta enviado a, si no me acuerdo mal, fueron 10 clientes por cada país. Obtuvo respuesta de 5 por cada país. 5 que al final 13 se convirtieron en clientes, pro clientes. Y esos clientes valen muchísimo dinero. Con una inversión mínima a nivel de marketing, ¿cuánto te puede costar un poco de producto? Si eres uno que vende a otras empresas, bastante poco, bastante contenible. Esta estrategia de ir directamente a los que te interesan es súper eficaz porque hablas con clientes que ya están comprando lo tuyo. La dificultad mayor es ganarse su confianza y la mejor cosa para ganarte la confianza de un cliente es regalarle el producto que pruebe realmente que lo tuyo es guau. Porque la gente hoy está muy acostumbrada al marketing tradicional a que tratan de buscarte una cita llamada telefónica, a que te manden, a que te bombardeen con publicidad que de repente no has pedido. Nadie se espera un regalo y si tú le regalas el producto y se lo haces llegar sin compromiso, creas un shock en la mente del cliente. No se lo espera. ¿Y a quién? Dígame, ¿a quién no le gusta una sorpresa? ¿A quién no le gusta un regalo? Algo inesperado. Cuanto menos lo pruebas y si realmente tu producto, como sé que tu producto es mejor que la competencia, no tendrás problema en poder retener ese cliente. Esta estrategia del top 50 es una estrategia, repito, simple, pero brutalmente eficaz para poder captar clientes en línea, en target con un costo mínimo de publicidad, solamente tanto marketing y tanto cerebro. Esperando que la información de este video te sea útil, yo te mando un fuerte abrazo y tú visita el próximo video aquí en la página Emprendedor Eficaz, la única página especializada en marketing estratégico para personas como tú, para emprendedores. Si necesitas algún curso, una asesoría, un coaching, www.emprendedoreficaz.info cita puntual al próximo video. Chau.